El equipo paralímpico español ha concluido su participación en los Juegos de Tokio con una cosecha total de 36 medallas, 9 de oro, 15 de plata y 12 de bronce. Además, los deportistas españoles han logrado 131 diplomas paralímpicos. Con este resultado, España mejora su actuación de Río 2016, donde consiguió 31 medallas. El puesto definitivo en el medallero ha sido el décimo quinto. El grueso de los metales españoles, como en ediciones paralímpicas anteriores, se produjo en la natación, cuyo equipo obtuvo 14 metales, por delante del atletismo con 9, el ciclismo con 6, el triatlón con 4 y el judo, el tenis de mesa y el tiro con 1. Como ya ocurrieran Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016, China arrasó en el medallero con un total de 207 metales. Marta Fernández fue la que más veces subió al podio no solo en la natación, sino en el conjunto del equipo nacional, al completar una colección de oro, plata y bronce. Michel Alonso volvió a brillar al imponerse en los 100 metros braza, con lo que revalidó los oros conquistados en esta misma prueba en los Juegos Paralímpicos de Londres y Río. Otros nadadores también fueron multimedallistas, concretamente Tony Ponce, Nuria Marqués y Sarai Gascón, con dos cada uno. Teresa Perales se colgó la 27ª medalla paralímpica de su carrera deportiva al recibir la plata en los 50 a espalda. Muy feliz con el resultado, muy feliz por haber tenido la oportunidad de disfrutarla, de haber competido en la final y haber tenido la opción de meterme en el podio, que como todos los deportistas es el máximo sueño, llegar a unos Juegos y subir. Estos Juegos venían siendo muy complicados por la pandemia, por mi lesión. Parecía que estaba todo en contra, pero una vez más la voluntad humana ha podido. Así que muy feliz de haberlo conseguido. También subieron al podio de Tokio 2020 otros tres nadadores españoles, Íñigo Llopis, Óscar Salguero y Miguel Luque. Por otro lado, el atletismo fue otro deporte que dio muchas alegrías al equipo español. Una de las revelaciones en el Estadio Olímpico de Tokio fue a Diaratu Iglesias, que obtuvo un doblete con oro y plata en 100 y 400. Quim López retuvo su título de campeón paralímpico en lanzamiento de peso y Gerard Descarrega en los 400 metros, esta vez con Guillermo Rojo como guía. Y el debutante Yashino Udadi consiguió la medalla de oro en los 5.000 metros. Otros atletas españoles sostuvieron medallas en Tokio, casos de Sara Martínez, Iván Cano, Miriam Martínez y Héctor Cabrera. Sensaciones únicas. Ha sido una carrera súper buena, nos hemos notado muy bien. De las pocas que he llegado a la última recta viendo que tenía una marcha más y que progresábamos y es una pasada sentirte así, sentir que vas a ganar, que los últimos 50 lo he podido disfrutar porque veía que ganábamos. En cuanto al ciclismo, mejoró su actuación de Río 2016 con una cosecha de seis medallas. En el velódromo de Fuji, Alfonso Cabello pedaleó hasta el oro en el kilómetro, con récord del mundo incluido, a lo que hay que añadir el bronce en la velocidad por equipos junto con Ricardo Ten y Pablo Jaramillo. Estar aquí y conseguir el oro es un sueño hecho realidad y con la marca que he ganado he rendido al 150%, cuando he visto la marca que ha hecho rival sabía que me tenía que esforzar a tope y al final he hecho lo que mejor se me debe hacer, dar el 100% y demostrar que las barreras están para tumbarla. En las pruebas en carretera destacó el debutante Sergio Garrote con oro y bronce en ruta. También se hicieron con medallas el tándem formado por Cristian Benje y Noel Martín y Luis Miguel García Marquina. El trialdón contribuyó con cuatro medallas al equipo español, con el oro de Susana Rodríguez y su guía Sara Loer, la plata de Héctor Cátala y los bronces de Alejandro Sánchez Palomero y Eva Moral. El judo volvió a situar a un representante en el podio tras volverse de vacío de Río 2016, merced a la plata de Sergio Ibáñez. El tenis de mesa aportó el bronce por equipos de Álvaro Valera y Jordi Morales, mientras que en la última jornada llegó el bronce de Juan Saavedra en tiro olímpico. Por otra parte, España aportó representantes en otros nueve deportes y algunos de ellos se quedaron a las puertas de las medallas. Así, la selección masculina de baloncesto en silla de ruedas terminó cuarta tras perder el partido por la medalla de bronce contra Gran Bretaña. En remo, Javi Reja quedó cuarto en la embarcación individual masculina. En halterofilia, Loida Zavala sumó su cuarto diploma paralímpico al ser sexta en menos de 50 kilos. La selección de fútbol 5 para ciegos repitió el sexto puesto de Río 2016. En tenis en silla de ruedas, España estuvo más cerca que nunca de las medallas en el cuadro masculino porque Dani Caversacci llegó a cuartos de final. España logró los primeros diplomas paralímpicos de la historia en piragüismo con el sexto puesto de Iginio Rivero y el séptimo de Juan Antonio Valle. También compitieron Alex Vidal en taekwondo y Carmen Rubio en tiro con arco.